¿Sabes por qué los tatuajes son permanentes? Tal vez ya tengas tatuajes, o puede que aún tus padres no te dejen hacerte alguno, en cualquiera de los dos casos, da igual. Porque hoy veremos el por qué los tatuajes son permanentes. Los tatuajes son permanentes porque la tinta, es englobada por células del propio cuerpo. Para explicarme mejor. Empecemos por la conformación de la superficie donde se los realizan. Sí, la piel. La piel tiene algunas capas, la epidermis que es la más superficial, la dermis la de la mitad y la hipodermis que es la última, luego ya vendrían los músculos y huesos, pero nos centramos solo en la piel. Ya que sabes algo de la piel. ¿Dónde crees que llega a la tinta de los tatuajes? ¿La hipodermis? ¿La epidermis? ¿La dermis? Sí, justamente aquí en la dermis es que llega a la tinta, que viaja a través de las pequeñas agujas de las máquinas de tatuaje. Pero cuestionémonos algo, como sabemos las células cada cierto tiempo se renuevan, por eso es que crecemos, envejecemos, no tenemos la misma piel que hace dos meses atrás, entonces ¿por qué los tatuajes no se borran? ¿Como cuando nos rayamos con bolígrafos, o marcadores? Bien, lo que pasa es que cuando la aguja ingresa por la superficie de la piel, esta llega hasta la dermis y coloca la tinta, y esta produce un proceso inflamatorio, y cuando hay una inflamación en nuestro cuerpo, corren las células encargadas de la defensa, así como si en una ciudad se quemara una casa, los primeros que se mueven a controlar el fuego son los bomberos, y estos tratan de manejar el fuego. En nuestros cuerpos esos bomberos son los macrófagos, que intentan eliminar la tinta y en un fracaso los retienen, quedándose ahí los macrófagos permanentemente y es esto lo que ocasiona que los tatuajes sean permanentes. Incluso otras células como los fibroblastos, absorben el colorante ayudando también a que sean permanentes. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete, y recuerda que estaré subiendo un vídeo al día.